La próxima vez que hagas pasta, prueba esta receta fácil y deliciosa. Comienza cortando una berenjena mediana. Primero corta la punta. Luego corta en rodajas. Después, añade sal en todas las rodajas. Esparcela bien y reserva. Luego, corta una calabacita en rodajas y en tiras finas. Corta dos tallos de apio en trozos pequeños y reservalos. Ahora, corta medio pimiento rojo en trozos pequeños y en tiras. Finalmente, seca las berenjenas que preparamos. Córtalas en tiras finas y resérvalas. Después de eso, en una olla grande con agua hirviendo a fuego medio, añade una cucharada de sal, un chorrito de aceite de oliva, 250 gramos de pasta y deja cocinar por 8 minutos. Mientras tanto, en una sartén grande a fuego medio bajo, añade un chorrito de aceite de oliva, las berenjenas que cortamos, la calabacita y saltea por 3 minutos. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Luego, añade todo el apio y el pimiento y sofríe por 2 minutos más. Ahora, para sazonar, añade una pizca de pimienta negra, una cucharadita de hierbas italianas, 100 mililitros de salsa de tomate y mezcla para incorporar. Después de que la pasta haya terminado de cocerse, escúrrela completamente y añádela a la sartén con las verduras, mezclando bien. ¿Tienes la aplicación Aquela Receita? Está disponible para descargar. Con ella, tendrás todas las recetas en tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una receta nueva. Además, tendrás un área exclusiva donde podrás guardar tus recetas favoritas. Ve a la App Store o Play Store, busca Aquela Receita y pon a descargar. Por último, añade 50 mililitros de salsa de soya y mezcla nuevamente. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Este es punto ideal. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.